Bibi ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 130 Mira, la estación fantasma, Bibi, ¿te acuerdas? Mira, mira, por favor, mira esto ¿Ves como sube el nivel de la izquierda? ¿Ves el nivel de la izquierda? ¿Ves el nivel de la izquierda? No Sube, está abajo ¿Ves el nivel de la izquierda? ¿Ves? Pero ahí, más de una mañana me pira Oye ¿Qué hacemos aquí? Te mueres, es que no hay nada No hay ni teléfono, ni luz Ni... Oye Oye 110 115 Ya se ve el A6 A7 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 Se salen delante de ellos.